Música Hey, que pasa gente, bienvenidos a los juegos del Tito Mori, yo soy Mori y estamos aquí con Assassin's Creed Valhalla Estábamos que en el último episodio dijimos que íbamos a ir a por el tesoro ese Y luego ya directamente a la siguiente misión que es reunirnos con el hombrecillo ese Para llevarle a Lincolnshire Vale, entonces vamos a cruzar por aquí ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien Ya sabéis que si queréis podéis tomar un minutillo si os está gustando Para dejarme likes, comentarios, suscribiros al canal, compartir el vídeo, etc ¿Qué tal estáis? Pues estaba yo pensando que no sé cómo vamos a conseguir llegar al nivel 6 del asentamiento, puesto que solo quedan tres puestos por construir tres casas y al ritmo al que suben no creo yo que no veo yo que puedan ser suficientes, a no ser que luego se expanda la cosa, vaya de alguna expansión, por cierto, ya creo que sé lo que pasa, por lo que no puedo yo hacer todavía a la misión de esa que nos encontramos a Casandra, es que resulta que desde hace unos días me está diciendo el juego que dice no, no se puede actualizar, no se puede descargar la actualización de Assassin's Creed, no sé cuánto está ahorita por falta de espacio, porque es verdad que tengo la Playstation lleno, entonces es posible que cuando yo libere espacio, que lo voy a hacer en cuanto acabe de jugar a este episodio, se me descargue pues la expansión que tengan entre manos, que sea la que haga que pueda llover a Casandra, así que es probable que en siguientes vídeos veamos a la amiga, a la amiga Casandril, hay aquí un tesoro, mi tesoro Gollum, Mierda, a ver, espera que hay una nota aquí, dice un pergamino que apesta a hidromiel, a quien pase por aquí y sepa de mí, Jungo, el delincolseer, estoy embriagado y enloquecido por la tristeza, pues la llave de mis posesiones ha sido engullida por una ballena, no encuentro otra explicación, pues escurrió entre mis dedos y fue desleal a una cerradura que permanecerá trancada hasta un aviso, estoy en un mar de dudas a la espera de un milagro, alabado sea Dios, ayúdame Señor, amén, y que dice, hay una llave que se tragó una ballena, si tú lo dices, a ver, por dónde puedo yo disparar para liberarla, o sea, que tiene dos puertas, esta casa, vale, tiene dos puertas, pues como decía mi abuelo, casa con dos puertas, difícil de guardar, eh, aquí, para mí, para mí para siempre, bueno, pues ahora ya sí o sí, vamos a irnos, hay unos papeles, pero vamos, le van a dar morcilla de burgos, bueno, vamos a intentarlos, que no se diga, están a 21 metros hacia arriba, están allí, ¿dónde han ido? ¿dónde han ido los papeles? joder, estos los he perdido en tiempo récord, en fin, vamos a ir a ver, que hay otro, hay otro tesoro aquí, hay otro tesoro, lo, 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 lo Atascada, tengo que ir por el otro lado Aquí hay cerveza Por aquí era, por aquí Vaya, no me queda hidromiel Ya está bien, ya está bien, digo Por Dios, cálmate Un momento Me las pagarás ¡No te malditas! Vale, y ahora sí o sí nos vamos a ir a la misión La misión Pero estará escondido, supongo, ¿no? Dice que está así Vamos a ir para allá, que es la zona Tirarirarita, titi, tirarirarita, tiro Vamos a ir a la zona, mira, está aquí, pero estará adentro de la casa cuartel esta Ahí está ¿Entendrá la puerta por aquí? Por supuesto que no Vale, mira, la de paseos que lleva amordados en este juego, ¿eh? Yo creo que si hubiera un contador de kilómetros recorridos Pues no sé, pero allá arriba hay un tesoro La comarca Ya, sí, sí Sí, 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 pero yo quiero ese tesoro Yo quiero ese tesoro Pero yo quiero este tesoro Muy bien Vamos a mirar por si hubiera más En esta casa Joder, nunca me sale el nombre de como la llaman en este juego La casa consistorial no es la casa Joder, nunca me sale el nombre de como la llaman en este juego Joder, nunca me sale el nombre de como la llaman en este juego ¿Quién es esta persona? ¡Ey, Bor! Ven, siéntate ¡Pan y cerveza, tabernera! Algar está al corriente de la delicada situación que atravieso Señor Es noble como yo Y uno de los firmes Zengs de Lincolnshire Para Jungwald La firmeza es una jarra de cerveza que no se cae Alfgard ha jurado lealtad a mi familia La casa del cisne feroz Con sus influencias y tu poder Libraremos de una vez por todas a Lincolnshire De los rufianes que infestan estas tierras Vamos a ir a ver a tu padre, Jungwald Nada más Así es, Eibor Con celeridad y decisión Eres el eje de mi rueda La chispa de mi yesca Jungwald Tu padre está enfermo Y tus enemigos tienen toda la ventaja A vida y por haber ¿Tienes un plan? ¿O solo he venido hasta aquí para ver cómo bebes este brebaje aguado? ¡Claro que sí! Sobre todo, soy un hombre de acción Listo para bailar o combatir en cualquier momento He venido para llevarte junto a tu padre Si no nos vamos ya, yo me largo ¡Sí, a Lincoln! ¡Vámonos! Pero con cuidado El camino hasta allí está lleno de bandidos Que quieren verme muerto No seas mentecato Una sola danesa no podrá protegerte de todo el ejército de Mercia Creo que te equivocas, Alvgaard Y te lo va a demostrar Tengo ganas de pelea Dame el más mínimo motivo Y te caliento esa carita pagana que tienes Amigos sajones ¿Habéis visto alguna vez un águila de sangre? ¿El qué? Un águila de sangre Una bonita ave que voy a sacar de tus entrañas Primero te machaco las costillas Luego te arranco los pulmones Y los estiro para hacer unas alas con las que volar a tu paraíso ¡Joder con la pagana! Sí, eso sería en la serie de vikingos, creo ¡Qué astucia! Yo no la he visto, pero me la han contado ¡Hasta la pinta y lo haré! ¡Qué miedo increíble! ¡Qué miedo increíble! ¡Como un capitán navegando las turbulentas aguas de un río enfurecido! Tengo que vaciar la vejiga, Eivor. Luego partiremos en busca de nuevas aventuras. Viajas en compañía de un hombre señalado. Está conmigo. Estará a salvo. Si un amanuense anotase cada advertencia que he hecho a ese muchacho, sería el hombre del que más se ha escrito en la historia. Alphgar, el tedioso impertinente de Lincolnshire. Vamos al lío. Pues se ha metido en líos, que seguro que lo están buscando ya. Esto no merece la pena, por lo que nos paga. Venga, heros. Os doy la opción. Y si de esta fallezco, venga. Esa vez no te librarás. ¡Vivo! ¡Estoy vivo! ¡Arabado sea el cielo! ¿Estás herido? ¡Increíble! La batalla de Bottleston se recordará con el paso de los años. ¡Alphgar, hemos logrado la primera gran victoria! ¿Hungwald, estás bien? ¡Estoy estupendo! Tenemos que ir a Lincoln lo antes posible. Sí, sí, tienes razón. Partamos. ¡Qué horribles almas me persiguen! ¡A mí! ¡Al hijo de un amado regidor! ¡He sido ingenuo por creer que mi condición de noble podía influir a los hombres libres y los siervos de esta comarca! ¿Por qué quieren mancillar mi honor? Pues lo que sí que es verdad es que el tío no se calla ni debajo del agua, ¿eh? ¡Vivir! ¡Increíciones! Podríamos navegar hasta Lincoln y hundir los barcos enemigos que encontremos. El tío no se calla ni debajo del agua. ¿Qué te dijeron cuando los guardias te exiliaron? Nada más que santeces. Me desperté entre gritos. Me agarró un hombre y me dijo que suponía un peligro para mi padre. ¡Ja! ¡Patrañas! Los soldados mercianos me pusieron grilletes, me llevaron hasta el río Guas y me dijeron ¡Empieza una nueva vida en otro lugar o muere en Lincolnshire! ¿Qué querían decir? Patrañas sobre que yo rezaba para que se muriese porque ansiaba su herencia. Habla claro, Jungwan. No puedo ayudarte si no me cuentas toda la historia. ¿No tienes nada en contra de tu padre? No, jamás. No, sospecho que la orden de mi exilio vino de arriba. Quizá fue una de las últimas que dio Burgred antes de su destitución. Me sorprendería. Burgred estuvo combatiendo a los daneses hasta el final. Tenía otras preocupaciones. Puede que tenga razón, estuvo retenido. En ese caso, debió de ser el rey Alfred. ¿El rey Alfred de Wessex? Estamos hablando de otro reino. Sí, pero Alfred odia a los daneses. Quizá llegó a sus oídos que estoy cortejando a una danesa. Una hermosura sin igual. Tu amada danesa. Entiendo. El rey Alfred es el que secuestró a Sigur, ¿no? Junto con Fulke, ¿no? Ese es el rey Alfred, ¿no? Que también es el que le hizo la cicatriz a Ibar. Me parece. No deberían verme. Mejor que me encapuches. Estamos en Lincoln. La ciudad donde nací. El hervidero de mis actuales penas. O venga, sal del barco. ¿Pero qué? ¿Pero qué de qué? ¿Pero qué de qué de qué? ¿De qué de qué de qué? Venga, vámonos. Tú ni caso. Tú en la gánica. Ah, sí está Vicky aquí. Bueno, pues está aquí Vicky. Nos montamos en Vicky. Si nos dejan los señores de la inteligencia artificial. Y por cierto, ¿tu casa dónde está? Por aquí. Venga, vamos. 20. 20, 20, 20, de vareta. ¿Cómo puede resultar tan en el principio que en el pasado fue mi hogar? Tan hostil e inhóspito. Pues sí, eso digo yo. Pero bueno, tú sigue corriendo. ¿Sabes trepar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y es que acaso te has quedado por aquí? También estás aquí. Venga, vamos. Vente. Vente. Tira. Tira. Deja a los soldados que son muy pesados. Concentraos y venteremos. ¡Tira a los soldados. ¡Vamos! Tenemos ventaja. ¡Muere! ¡Tendrás que parar! Joder. Chico, eres muy cansino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya estás? ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 hacia atrás. Pero yo supongo que ese símbolo será él, ¿no? El... el Jungwal. El Jungla, 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 Jungla. Y Mark Gompit. Bueno, pues tenemos esta... esta abadía tan bonita. En cuyo recinto no se puede entrar. Por ningún lado. Ah, sí, que la entrada está aquí, jopetas. Ah, no, 23 metros hacia abajo. No entiendo esto. No entiendo esto, 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 no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué? Dice que está ahí, a 97 metros, pero hacia abajo. Useas, ¿eh? Yo no sé, aquí, esto... Vamos a romper esa lámpara. Es que me hace ilusión. Es que me hace ilusión. ¿Cómo puede estar esto a 95 metros hacia abajo? Esta paloma sobrevuela el peligro... Ah, pues sí, está ahí, está ahí. Vale, vale. Aprendió en una escuela de calor. Ahora está 89 metros hacia allá. Es que esto es lo típico, que le tienes que escoltar, pero que no te lo puedes dejar en los tejados y eso. Me da la sensación, ¿sabes? A veces, en ese sentido, el juego se buguea un poco. ¿Ves? A veces sí, a veces no. Y mientras tanto, Bruxelles está ahí esperándote. Como diciendo, que yo no puedo trepar. ¿Ves? ¡Eh! Por aquí. Bartolo, ven pa' acá. ¿Cómo podemos hacer para que tú entres sin...? Es que, en teoría, él a veces hace como que trepa y a veces no, pero en realidad no puede trepar. Entonces... Mientras no lo tengamos a nuestro lado, no podemos... Estos son los típicos bugs, tío, de Ubisoft, que son un rollo macho, porque... Joder, yo que sé. Con la compañía tan grande que son y que tienen gente suficiente y personal para corregirlos y eso, macho... No entiendo cómo puede ser que... Es que a todo esto... He visto una entrada ahí a 170 metros. Echa un vistazo, señor. No, esa no nos va a hacer nada, esa entrada. A ver cómo podemos hacer... ¿Qué podemos hacer para...? ¿Giramos allí? A ver... Sígueme. Si quieres, y puedes. ¿Saltas o no saltas? Me atacarán en cuanto me vean. ¿Qué más me da? Estoy aquí predestinado a... A tener que acompañar a este coca... Corriendo. Porque no sabe ni trepar, ni saltar, ni nada. A ver... ¿Vienes o no? Bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí porque me estoy rayando mucho, 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 mucho con la misión esta. Y es que me estoy rayando muchísimo, así que... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!